Hágame el favor de esta espectacular ceiba sembrada en el año 2012. Hacemos un esfuerzo de conservar esas especies en este bosque seco tropical del Tolima, en la vereda de tortugas del municipio de Prado. Espectacular ceiba. Pito a mis amigos que quieran vincularse con una campaña para preservar el bosque seco tropical, que lo pueden hacer ayudando a reforestar. Yo acuerdo con cada uno de ustedes cómo podemos hacer esa colaboración, esa alianza. Bonita ceiba, un cordial saludo.